Miren, señores, miren, yo estoy aquí. Miren, esta es una matas que le llaman salsa. Señores, el que andas dentro de los montes y no sabes qué mata esa. Miren, nada más miren cómo eso me agarra. Mira, eso es un palo que es muy peligroso para el que anda entre los montes. Sí, sí, así es. Mira, donde quiera que tú te pegue, tú caminando dentro de un monte, te pega de este palo. Esto se llama salsa. Es un palo muy, muy peligroso. Es decir, que si te le pega, te da una salsa, ¿cierto? No te agarra. Te da comezón. Te agarra, te da comezón. Es una cosa que tú no te puedes pegar. Yo estoy pegado de ella, pero yo he de arretado. Que si tú andas. ¿Y arretado? Sí, arretado es porque si se me pega, lo que voy a tener que hacer es despegarmela. ¿Por qué? Porque antes quiera que tú te pegas, de este palo, de este, de este. Miren, miren. Nada más miren, miren, miren. Miren. Contra. No se pegue para que no se le vaya a pegar. O sea, es un palo que se da entre los montes. Entonces, tú andando entre un monte, te encuentras con este palo y no sabes, te clava. Te da raquiña. Miren cómo yo estoy pegado. Miren, miren. Que no se... Contra. Pero ayúdeme. Contra. No, que no tengo los guantes. No, pero... Vea, ¿qué tanto crece este palo? Porque vea, este mismo es de ese, ¿cierto? Entonces, se da bien grande. No, no. La salsa es un bujuco. Que se contiene llamando salsa, que es un bujuco. Aquel, no, aquel es otro palo. Ah, este es otro palo. Sí. Este palo, tú andas entre un monte y no te das cuenta qué contenido tiene. Te puede dar una buena piquiña. Te puede dar una buena clava. Te puede dar hasta dolor de cabeza. Porque sí, eso contiene espina. Espina. Sí. Tiene cantidad, cantidad de espina. Entonces, tú no te puedes pegar de esa mata, porque si te pega, te puedes clavar. Entonces, es una cosa que tienes que andar con mucho cuidado entre los montes. Porque nosotros andamos así como, estamos cogidos y no nos damos cuenta. Así que hay que tener mucha cuenta. Las personas que andamos entre los montes, en los campos, miren, nada más, nada más chequeen, nada más que un topame. Eso me toca y estoy cogido, miren, cogido. Ustedes ven, miren, que nada más, eso tiene espina por todos lados, por todos. No hay, no hay un ramo que no tenga espina. Mira, 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 miren, 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 miren. Ve, que un palo que hay que tener mucha precaución cuando tú andas entre los montes, eso se llama salsa. Miren, que tú tienes, que para estar mejor no te puedes pegar, tienes que estar a una distancia. Mira, pero si tú vas pasando por aquí, mira, es cogido que está. Que una cosa es que un palo, señores, la gente que andamos, andando en estos campos, en los arroyos, en los ríos, tenemos que tener mucha cuenta con este palo. Cierto, cierto. Sí, porque este palo es muy peligroso. Te puede agarrar y te queda cogido. Es que, miren, miren, es un palo demasiado jodón. Tú no puedes andar, pero... Pues saliste de abajo, pues. No, 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 es que no puedo salir, es que estoy agarrado. Tú no ves que estoy agarrado. Si usted ve que yo estoy agarrado es porque es un palo malo, no un palo bueno. Hay palos que son buenos, pero es un palo que donde quiera que tú te pegas, está cogido. Así que eso es salsa. ¿Y por qué le dicen la planta de salsa? Bueno, esto tiene algún significado. Es por las tantas espinas que tiene. Tiene espinas que hay gente que dice, no que la salsa es la que se come. No, esta es la verdadera salsa. Esta, este palo, este, es la verdadera salsa. Porque hay gente que dice, no que la salsa es la que hacen de tomante. Mentira, esta es la verdadera que te... Miren cómo yo estoy ya. Aquí tiene él que venir y me ha despegado ahora esto. Está cogido, está cogido. Estoy cogido aquí. Señoría, entonces, ¿qué ustedes van a hacer ahora conmigo? Aquí yo he agarrado con esto. Yo pienso que usted se está haciendo, Emiliano. No, 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 no. Mire, mire. No, en verdad lo sí. Mire, 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 mire. Son agresivas, son agresivas. Se pegan ellas solitas. Mire, se pegan eso. Y imagínate que él no tenga ese t-shirt que tiene puesto, sería algo trágico. ¿Sabes? Porque lo podría lastimar serio. Ahora tengo yo que agarrar algo para poderme despegar esto. Y esas espinas que tiene la planta de salsa, ¿no se le entran a uno hacia la piel? Claro que sí. Claro que sí, porque cuando... Yo estoy agarrado ahí porque estoy en la ropa, pero luego si me agarra aquí en la carne, ahí, me duele porque una espina, lo que es pequeña, es igual que la espina, la uña del gato. Tú sabes que la uña del gato agarra, así es esto. Igualito. Yo estoy aquí, como quieren decir, miren, agarrado, miren. Miren, miren, miren. Para poderme despegar de eso no, me voy a despegar de ahí porque eso acaba conmigo, con mi vida. Por último, ¿qué sugerencias tú le mandas a la persona para que puedan protegerse de las plantas de salsa, Emiliano? Bueno, le voy a decir algo. Que cuando anden en los ríos o en los arroyos, que anden con mucha precaución. Porque es un palo que si tú andas sin un poloché, si andas como a veces nosotros andamos, andamos sin poloché, andamos con namaco, con la carne, pongamos así. Viene, si a mí me agarra así, me va a doler porque tiene espina. Pero si ando con el poloché, ellas se van a agarrar, pero se agarran del poloché y a mí me le puedo despegar. Pero si es agarrado de aquí, tengo que ir despegándomela con mucha alpacito y mucha tensión para despegarme espina por espina. ¡Gracias! ¡Gracias!